Joel on the beats Es que soy un bandido, un guacho atrevido Decirle a la mamá que vuelvo mañana Me voy para la clande a ver qué onda No, espera, coche, ahí empiezo Mete la fuegote, polio facundito del San Roque Dale que la clandestina se pica Andamos con toda la gata fina Vos sabés que en el barrio no tomamos champán Viro puro y jugo tan, 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 tan Dale que esa guacha baja, ja Me cago de risa la cuenta, tan, tan Yo tomándome dos pepas y dos clonas de pan Yo soy tu bandido, te derré por el barrio Ando con lo atrevido Me la paso fumando la esquina haciendo ruido Tumbamos el caserío Tumbamos el caserío Yo soy tu bandido, te derré por el barrio Ando con lo atrevido Me la paso fumando la esquina haciendo ruido Tumbamos el caserío Tumbamos el caserío Ella me dice bandido Quiere que se lo meta siempre a escondido En la disco siempre haciendo ruido Y nos quedamos siempre amanecidos Con todos los bandidos Haciendo ruido, tumbamos el caserío, tumbamos el caserío Yo soy tu bandido, aterré por el barrio, ando con lo atrevido Me la paso fumando en la esquina, haciendo ruido Tumbamos el caserío, tumbamos el caserío Ram, pam, pam, el gol juntito del fan rock, que perro El boy chispeó la paz Pues ya sabí, el Z tiene la nota Eso es bonito, perro Eso es bonito Yo vi bonito, parra